¡Opa! Control crucero ¡Estamos en el top del cerro, bebé! ¡Subimos! ¡King of the hill! ¡El rey de la colina! ¡Ese era el tope del cerro! ¡Vamos! ¡Y lo grabé! ¡Justo! ¡Más suerte que esa no puedo tener! De acá ya bajamos, esto ya es más triste Bueno, de vuelta, camino a la Carolina, 20 kilómetros todavía Caminar la Carolina desde Trapiche Ahí tiene Muy lento, muy lento, muy lento, muy lento Pero lo más lento es pasar por el tope del cerro ¿Se alcanza a ver? ¡Muestra la cámara! ¡Ah! Que no hay cámara tan buena como los ojos No sé si se alcanza a ver eso, ¿no? Bueno, se nota que estamos En el tope de la sierra Porque se ven todas las demás a la misma altura Muy lento, bueno Pero no me va a quedar batería para la Carolina No me traje las tres baterías ¿Qué pasó con los autos que venían atrás? ¡Brutal, baby! ¡Brutal, baby! ¡Brutal! ¡Brutal, baby! ¿Ese caminito? ¡Ah, no! Es un tapez de piedra ahí Cortando la sierra Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Espero que me queden 5 minutos de batería para la mina de oro de la Carolina